Tumajal Basic que está haciendo mucho daño en la pintura para poner el punto número 773, cuatro puntos ya ahora canasta fácil ya que ha conseguido ahí Miller McIntyre punto de perder el balón, se acaba ahí la posesión y lanzamiento en el último segundo que maravilla el triple para que Berogán vuelva a anotar de tres antes de que se acabe el cuarto Musa que sigue ahí anotando desde la línea, el mejor hombre desde luego en el partido, son diez puntos ya para él Levijana en el dos para dos bola para Arteaga, eso debería ser canasta y lo es y además con tiro libre adicional Estaba el Hainz lanzando y anotando de tres y le hacía falta a Berogán porque se había acercado y mucho en el marcador Ahí está Musa que se va a colgar y el mate de concurso para Sanamusa, dieciocho puntos para él, ese parcial que sigue abierto Berogán a poco más de cuatro minutos se empieza a complicar mucho el partido a Moraván Gandorra y tiene que aparecer y de momento lo hace Clevin Hanna con este triple Pero todavía algo de vida para Moraván Gandorra lanzamiento muy forzado, bueno y tanto que tiene vida dos más uno la falta es de Kalinowski sobre este hombre sobre Cody Miller McIntyre que tendrá tiro libre adicional Lukovic ahí está anotando desde la esquina Marco Lukovic Javi Medamí que este es el último clavo en el ataúd deportivo de Moraván Gandorra en el partido del triple desde la esquina de Lukovic Le ha ganado 83 a 74 a Moraván Gandorra llega el abrazo en tribón Navarro y Paco Olmos en un gran partido porque ha ido siempre por delante en el marcador Un minuto de la esquina 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 de la